En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesucristus, queridas hermanas, madres, miembros de institutos de vida secular, almas consagradas a Dios en forma privada del canal Santa Alianza de Religiosas y todos nuestros hermanos del canal Maranata, queremos agregarles a continuación del video acerca de las reflexiones argentinas, queremos regalarles esta página maravillosa del final del libro del Padre Cossade, el Tratado del Santo Abandono a la Providencia Divina, en donde hace un resumen magnífico de toda la historia profana y sagrada, en realidad todo es historia sagrada, porque es la acción de Dios en las almas y en las naciones, en todo el universo. Ciertamente en la Argentina ha triunfado la sabiduría de Dios, deteniendo la parte más violenta de esta Agenda 2030. Y así debemos ver en todas las cosas la acción providente de nuestro Señor. Nos va a decir el Padre Cossade en este último capítulo de este libro maravilloso, La historia del mundo no es sino la historia de la batalla que las potencias del mundo y del infierno presentan desde el comienzo a la acción divina, al reino de Dios, podemos decir. La figura de este mundo nos es presentada bajo la imagen de una estatua de oro, de bronce, de hierro, de tierra o barro. Este misterio de iniquidad mostrado en sueños a Nabucodonosor no es sino la reunión confusa de todas las acciones interiores y exteriores de los hijos de las tinieblas. Estos están también figurados por la bestia salida del abismo desde el comienzo de los siglos para hacerle la guerra al hombre interior y espiritual. Todo lo que se sigue haciendo aún hoy no es sino la continuación de esta guerra. Fíjense, hermanos, qué noción tan maravillosa esta. El misterio de iniquidad desde el comienzo, tal como nos enseña el Señor, nos lo recuerda San Pablo desde el comienzo. Y la imagen que utiliza, ya tomada del apocalipsis, de la bestia salida del abismo es lo mismo. Es el misterio de iniquidad que se despliega a lo largo de la historia y que, por supuesto, en la etapa finalísima en la que estamos viviendo nosotros, toma el aspecto que tiene hoy. Continúa, entonces, el Padre Cosade. El combate comenzado en el cielo entre Lucifer y el alcángele Miguel dura todavía. Todos esos impíos, va a decir enseguida, todos esos impíos que desde Caín hasta los que actualmente causan desolación en el universo, han declarado la guerra a Dios. Han sido en apariencia grandes y poderosos príncipes que han causado gran ruido y los hombres los han adorado. Pero esta apariencia pomposa no es sino un misterio. No son sino bestias. Los hijos de la bestia, con mayúsculas. Son bestias que una tras otra han subido del abismo para voltear el orden de Dios. Es magnífico. Es así. Sigue más adelante. La historia antigua, tanto la sagrada como la profana, no es sino la historia de esta guerra. El orden de Dios siempre ha quedado victorioso. Los que se pusieron de su lado triunfaron con él y son felices por toda la eternidad. Y la injusticia jamás ha podido proteger a los desertores. No les ha pagado sino con la muerte y una muerte eterna. Y agrega. Esa apariencia monstruosa de la impiedad armada de tanto poder, esa cabeza de oro, ese cuerpo de plata, de bronce, de hierro, de barro, todo eso no es más que un fantasma de polvo brillante. Basta una piedrecilla para convertirlo en juguetes de los vientos. La intervención del Señor. Todos estos monstruos, atención a lo que dice ahora, todos estos monstruos no vienen al mundo sino para ejercitar el valor de los hijos de Dios. Y cuando estos se hayan suficientemente instruidos Dios les da el placer de matar al monstruo. Y Dios convoca nuevos atletas al campo de batalla. Y esta vida no es sino un espectáculo continuado que hace la alegría del cielo, el ejercicio de los santos en la tierra y la confusión del infierno. Así, todo lo que se opone al orden de Dios no sirve sino para hacerlo más adorable. Todos los servidores de la iniquidad son los esclavos de la justicia. Caerán bajo la justicia de Dios. Y, atención a esto, la acción divina edifica la Jerusalén celestial con las ruinas de Babilonia. La acción divina edifica la Jerusalén celestial con las ruinas de Babilonia. Queridos hermanos, todos estamos siendo edificados. Debemos dejar que el Señor nos labre como esas piedras vivas que conforman el edificio celeste, la Jerusalén celeste, la que baja del cielo. Que seamos parte de esa Jerusalén celeste. Y para eso tenemos que luchar. Recuerden lo que nos acaba de recordar el Padre Cosade. Todo esto no es más que para el ejercicio de los fieles. Y los que son fieles, Dios, a los que son fieles, el Señor les da el gozo de tomar parte en esta batalla y de destruir al monstruo. Claro que sí. Por supuesto que lo destruimos. Lo destruimos en nosotros para que no actúe, no le dejamos entrada, y lo destruimos en la acción que pretende ejercer en nuestros hermanos. Le ponemos, vaya, lo obstaculizamos. Y lo obstaculizamos. Así que adelante a no dejarse desanimar y jamás dar entrada a ese pensamiento inmovilizante que viene del demonio de que no se puede hacer nada. Es mentira. Se puede. Lo pequeño lo podemos hacer y debemos hacerlo. Siempre. Que no es tan pequeño delante de Dios. Entre paréntesis. Además, recuerden esto. ¿Quiénes son los que están conduciendo esta batalla final? Esa lucha entre las dos líneas. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? Según los investigadores contemporáneos, queridos hermanos, no son más que 300 familias. Frente a millones de seres humanos. Entiendan. Entiendan. Podemos hacer mucho a pesar de todo. No son más que 300 familias. Adelante entonces a ponernos en manos de nuestro Señor que siempre nos sostiene y nos cuida. Nuestra Señora, concretamente en la Argentina, nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina que ella nos conserve bajo su manto y ayude para que esta nación argentina vuelva al Señor. Al menos al final de los finales. Y desde Argentina salga la ayuda al resto de las naciones de Hispanoamérica. Eso es lo que se jugaba en estos últimos días y hasta ahora el Señor ha puesto su mano para que no progresara el mal. Bendito sea el Señor. Adelante entonces. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.